Por acompañarnos el día de hoy, bendito Dios se llegó la fecha y se llegó la hora. Le estamos llamando a este evento la primer Super Tejano Night. De este se van a derivar más eventos que vamos a presentar acá en Monterrey. Somos una empresa nueva que se llama TNT Entertainment y estamos trabajando directamente con la ciudad de San Antonio y con los artistas, obviamente directamente con ellos. Entonces, primeramente, y el que ya llegó primero, Ram llega el día de mañana porque tiene, como todos saben, tiene evento mañana, digo, hoy en Houston, con Jimmy González, Jimmy González, Jey Pérez y Ram Herrera, casi nada. Ahí en Houston. Y mañana llega por ahí del mediodía más o menos. Y también mañana los vamos a invitar, les digo exactamente la hora para que también se den la vuelta para platicar con Ram. Mañana antes de que se vaya al Farway Rodeo. Bueno, para comenzar, déjenme presentarles más o menos parte del elenco que solamente nos faltaría ahora van a estar aquí. El grupo impreso, Toño y el grupo impreso, que son los que van a abrir el evento mañana. Es un grupo aquí en Monterrey muy tejanito, muy chido. Ya no lo he escuchado en la caliente. Ellos van a estar abriendo el evento para que le avisen a su raza y a la raza que nos va a acompañar. Que a veces pueden llegar tempranito para que puedan estar a gusto y acomodarse y ver todo el show. Después del show, tejan un norteño de su servilleta. Nos vamos a presentar también ahí con muchísimo gusto. Y posteriormente, pues obviamente, el regreso triunfal del soldado de Plata. Después de 12 años de no estar en Monterrey, vuelve, está emocionado y nervioso. Dice. Entonces, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al señor Felipe Marías. Y está para todos ustedes lo que se ofrezca a preguntar, muchachos. Y obviamente, pues ahí le vamos a encargar que le avienten a sus redes sociales y a todas las radios que nos van a estar escuchando a partir, yo creo que al rato. De ahí me feria para ustedes. ¿Qué siente de estar ahora aquí en Monterrey? Ya en solitario, sin sus hermanos y con su propio proyecto. Fíjense que me siento muy orgulloso, ¿verdad? Un placer, un saludo a toda la gente de Monterrey que siempre me han soportado todos estos años. Me siento bien, feliz, con ganas de echarle ganas, ¿verdad? Todos los éxitos del pasado que siempre me han pedido bastante aquí, como Luna de Miel, Noce Perfecto y Arcoiris. Todos los éxitos de David Farías. Pero de verdad me siento bien, orgulloso y con ganas de echarle. Y de verdad a toda la gente que es Monterrey. Gracias. Gracias. Echle, no se queden con las ganas. Echle. ¿Quién sigue? Bueno, en este caso para la gente con sentido radio, pues bienvenido David. Aquí a tu casa, Monterrey, Nuevo León. Nos da mucho gusto tenerte de nueva cuenta. Y posiblemente la pregunta que mucha raza se va a hacer es, ¿qué sorpresa nos trae mi Farías para este fin de semana? ¿Con qué repertorio musical, aparte de los éxitos de Tropa F, los tiempos de los hermanos Farías, por lo tanto en tu faceta de solista? ¿Qué nos trae de novedades para este fin de semana? Pues claro que sí, como dije anteriormente, Echale es bastante leana, ¿verdad? Y traigo material nuevo también que ya va a salir a su discoteca favorita y muy pronto llegará aquí a Monterrey. Y nada más de hacer lo que hago todo el tiempo. Y es que la gente siempre con ganas se prende el grupo bastante, ¿verdad? Y no más que apreciar a todos y echarle ganas lo que siempre he hecho, todo en cada escenario, cada presentación. Y gracias a mi banda, pues estará toda mi banda aquí mañana también, solo que... Viene con su grupo completo de San Antonio. Y también Rami Herrera estará aquí también. También con un grupo completo y va a presentar su disco nuevo y todo lo que quiera. Me faltaba ponerle nada más que estamos también trabajando con B&B Music Group, que nos están apoyando también allá para la casa disquera. La disquera de su servidor de Dave Farías. De Dave Farías, trabajando allá en San Antonio. Entonces, trae sus discos nuevos, sus materiales nuevos para que lo vayamos conociendo, que ya presentamos el... Ya presentaron un sencillo, parece que... El sencillo y el dueto con los chavos de... Sí, porque gracias a Dios que ya de 12 años que no ando con la Trope F, ha sido muchos proyectos también ahora con la Deville Garza, que fue el CD que ganó los del Latin Grammy también, y este proyecto con la AJ Castillo. Y con mis alejados del Grupo Visión, también de San Antonio. Gracias a Dios que ha estado bien ocupado, haciendo bastantes proyectos, haciendo bastantes giras, y como se dice, pues, se cerró una puerta y se cerró una madre grande, y anduve también ocho años con los TexManiacs, este, de Max Baca, un buen amigo mío, hermano mío también, y este, anduvimos de Maine a China, Argentina, anduvimos en Buenos Aires, anduvimos en Austria, Germany, Switzerland, pues todo el mundo viajando, y gracias a Dios que me ha ido muy bien, y bastante trabajo, y no me falta, gracias. Casi nada. Toro Aguilar de 10, que van en el espacio. Mi hermano, vienen otros grandes de la música, del señor Ramón Herrera. Sí. ¿Habrá sorpresa en el escenario? Juntos. Juntos. Quién sabe, chance que sí, se puede ser. Yo creo que es de lo que muchas veces esperamos, ¿no? No, claro que sí. Y al último, pues, que se junten los dos, y no, este, y lo hemos hecho en el pasado, sí, es sorpresa así para la gente, es lo que nunca sabe, pero, hablamos con Ramón, a ver si se puede ser, o con, aquí el compadre, aquí. No, yo lo canto. Acá mi compadre perdió a hacer la coreografía. Sí, aquí la trago, pero te caeré en Topacabé, el compadre. Sí, y acá, güey, gracias. Nunca sabe, una sorpresa, se puede ser el último, y a ver qué sale. Excelente. No, claro que sí, gracias. Ya alegres y contentos, como eso de las tres de la mañana. Algo así. Algo de salir. Acá mi compadre, ¿qué es lo que tú sientes ahorita en esta oportunidad de representarte en un escenario como el Fargo, con esos grandes de la onda te caigo? Bueno, buenas noches, antes que nada, este, pues es una gran oportunidad para nosotros como ser un grupo de la ciudad de Monterrey y alternar con grandes figuras de la música tejana. Yo creo que, o sea, se tiene que aprender algo de lo que ellos han hecho. Nosotros vamos iniciando en el ámbito de aquí, en Monterrey. Es muy difícil, ¿verdad? Pero, pues, traemos toda la intención y todas las ganas de mañana complacer a la gente y que pase un bonito momento con las gentes que van a estar en el baile. En New York, desde el 93, Carlos. Sigue siendo. Ah, no vas a decir pudo. ¿Tienes que le haga así, güey, también? No, no, no. Vamos a ser loco. Me compadre Lino. Me compadre Lino. Sí, gracias a Dios, compadre. Sí, también muy amigo también de David. Sí, vamos a hacer una historia musical desde el 93. Gracias a Dios. Ya son cerca de más de 20 años con el programa que gracias a la raza que nos ha mantenido en el aire y, obviamente, pues, con el show, ¿no? El show que lo traemos también bien montadito para mañana. Hay muchas rolas nuevas. De hecho, aquí está mi DJ. Hay muchas rolas nuevas que vamos a traer mañana para la raza. Nos gusta tocar mucho la cumbia, pero también la música tejana clásica, que yo creo que lo estamos aquí, es lo que más adoramos, la música tejana clásica de tantos y tantos años. Ahora conocedores de grandes bandas de música tejana que vamos a poder recordar el día de mañana, si Dios quiere. Y, sobre todo, poner a bailar a la gente. Me gusta a mí mucho divertirme con lo que hago y que la gente se divierta junto con nosotros a hacer el show de Tejano Norteño, ¿no? Por eso preparamos todo. Ya tenemos como tres semanas preparando todo para el evento que, afortunadamente, se llevó la fecha. ¿Y hace un día? Exactamente. Trabajamos y platicamos con David hace como tres meses, en abril. En abril, sí. No, platicando allá en San Antonio. En San Antonio, sí. Y entonces David decía, es que yo, Jorge, pues, es que... Es que no sé, quiero ir, pero es que pasa aquí, pasa acá. Mira, así, así, así. No, así sí voy. Contigo sí voy. Con Lilo no. No, claro que sí. Y gracias a TNT, este, fueron a San Antonio y buscar a David Farid, ¿verdad? Y, pues, muchos grupos que, obviamente, van a venir seguido, también cada semana, cada dos, tres semanas, con los eventos. Y gracias a la herencia del Far West también. Y, este, digo, Jorge, ya está listo. Digo, pero la gente te está pidiendo. Y, pues, Dios pone unas cosas en su lugar, como decía, el día de ese tiempo, y si llegó el tiempo, gracias a Dios, que, sí, pues, me trajeron aquí a Monterrey. Y es un gusto de ver a toda la gente y mañana, pues, a ver a todo el público. Oye, le vamos a bailar así mañana también. A ver, porque puse un poquito de peso, por ejemplo. ¿Es para hacer el cintura, bro? No, claro que sí. ¿Qué le va a dar el cintura mañana? Ay, pues, Dios quiere le echar a mí los bajitos, ya, los lávidos. Ya dijo, gole, es patrocinador oficial del evento. Dájela. Jorge, queremos saber tu sentir. Tú que eres de parte de la familia tejana. ¿Lo miras como un resurgimiento de la onda tejana aquí en Monterrey? Quiero que nos des tu sentir de eso. Yo creo que realmente el hecho de que se haya caído o no se haya caído, compadre, yo creo que los que adoramos si queremos la música tejana, siempre vamos a estar presentes, ¿no? En mi forma de pensar, muy particular. Pero ahora que, gracias a Dios, que habemos gente que queremos presentar a todo lo que hemos escuchado, a todo lo que hemos vivido durante tanto tiempo y verlos acá en Monterrey, que ahora ellos nos den la oportunidad de estar acá cuando, este, pues, batallamos bastante para poderlos ver en vivo. Y ahora que hay esta carretada de artistas en Monterrey, puede ser un, no un resurgimiento, pero sí yo creo que un reforzamiento de lo que hemos hecho hasta ahora no solamente yo, sino todos los que hemos participado en algún momento con la música tejana, no, ustedes en sus radios. Un sueño realizado, ¿verdad? Totalmente, compadre, totalmente. Yo creo que, o mi invitación más bien es para que todos estemos unidos, porque yo creo que este movimiento es más difícil aún porque son grupos foráneos, son grupos que no están aquí en Monterrey, son grupos que no tenemos. Entonces, estarlos manteniendo con esa fuerza que la gente los quiera y que no solamente los que estamos escuchando música tejana nos guste, sino que podamos atraer a más gente, a más, ¿cómo le llaman? Fans. Más fans. Más fans. De la música tejana aquí en Monterrey, pues obviamente los artistas van a decir, si quiero ir nuevamente a Monterrey, quiero estar ahí en Monterrey. Y más que el resurgimiento, compadre, yo creo que es un reforzamiento de lo que ya hemos hecho durante todos estos años. Y espero que mañana, que el Far West tenga filas y filas y muchas filas. Perdón. ¿Dónde estamos? Para la garza de Supertecano Radio, después de esta importante presentación que va a tener el día de mañana en el Far West, ¿qué planes tiene David Farías para si va a volver a regresar a nuestro país y sobre todo también en Estados Unidos? No, claro que sí. Estamos disponibles porque es algo que... Cuando llegué aquí ahora, le digo a mi esposa, que era conmigo, le dije, ya le echaba menos a Monterrey, porque ya tenía ganas de ver los carros que me meten de frente. El tráfico. El tráfico. Pero no, de verdad, es que uno no se puede esterrar mucho, ¿verdad? Porque a Monterrey siempre me ha apreciado bastante. Me ha recibido bien. Y yo creo que mi música ha expresado mucha gente aquí. Y ojalá que sea la próxima vez y que vengamos atrás con ti en ti. Porque es una plaza muy importante en Monterrey. Claro que sí. Y nos gustaría que viniera continuamente. No, claro que sí. Estaciones que después ya de esta gira siguen mal, ¿no? Primero Dios, compadre. Yo creo que ya... Ya no va a haber... No, sí. Luna de miel. Sí, va a haber. Va a haber Luna de miel y esta boda. Lo que pasa es que este es un debut que nosotros vamos a tener acá en Monterrey. Este, para presentar este... Es un test. Es un test. Pero lo que queremos es que precisamente con la ayuda de todos ustedes, muchachos, cosa que agradecemos infinitamente que estén acá, pues tengamos esa, como le decía mi copa, ese reforzamiento de nuestra música, la música que nos apasione, vuelve locos, y poder tener obviamente muchísimos más. Digo, hay muchos planes y hay muchos nombres, pero yo no me quisiera arriesgar a decirlos en este momento para no decir, ah, es que Jorge Luis dijo y no cumplió. Entonces, pero sí hay muchos planes con muchísimos grupos que ya hablamos, que hemos tenido la oportunidad de estar por allá. Estuvimos en el Tejano Splash hablando con... Con aquel, ¿verdad? Sí, con aquel, ¿verdad? Con aquel pedoncito así. Sí, está muy tomando que hoy. Están del vuelo, están del vuelo. Y canto muy romántico. No, claro que sí. Toda la música que venga aquí, la música te gana, que ustedes lo soporten bastante, a todos los grupos que vienen aquí de veras, de parte mía. Entonces, ahí es la oportunidad que estamos buscando. Como dijo Miralda, obviamente queremos que... Que este... Ya ahora, David D. Ram, imagínate tomar este... Ahora sí, perdón, lo que voy a decir, perdón, tomar esta llave, no, tomar esta llave que abre esta puerta para que todos los que nos gusta esta música poderlos tener acá también. A un Signo, a un Albersa Mora, a un Desperados, a un... David Ligarsa. David Ligarsa. A muchos de los que estamos viendo la oportunidad de estar por acá, porque Chente Barrera, que es el dueño de B&B, está buscando la oportunidad de que todos sus grupos puedan estar por acá. Y falta Chente Barrera también. Y falta Chente Barrera. Estaba anunciado, bueno, estaba preparado para hoy también, pero tuvo eventos en San Antonio, entonces no pudo venir para acá con nosotros, porque Chente Barrera es el que... Bueno, hermano. Eso seguro. Ando borracho. ¿Vos por eso no vino? No, 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 no. Quizás, a lo mejor acá y mañana quizás por ahí puede andar. ¿A la otra pregunta, muchachos? Omar Gerardo Rojas para Consentidos. Referente a lo que estás comentando ahorita, lo que es mañana, en este baile, que por primera vez viene esta marca de representación a la ciudad de Monterrey, es muy importante la respuesta para futuros artistas. Me refiero que a lo que tú me vas a entender, a lo que nos van a entender, es que muchos artistas consagrados próximamente, es muy probable que los tengamos en la ciudad de Monterrey. Esa es la idea. Sí, la idea está puesta sobre la mesa y, obviamente, pues, primeramente agradecerle a David y a Ram que hayan confiado, porque, como ustedes saben, Ram canceló un evento hace... ¿Hace dos meses? Dos meses. Entonces estaba muy cisqueado, perdón por la expresión, pero no quería. O sea, él no quería, no quería, él no quería, por X o Y razón, no quería venir a Monterrey y como les platicé también, cuando platicamos con David, también estaba así como que, ay, compadre, es que Monterrey... Entonces, yo creo que esto depende muchísimo del público, de toda la gente que nos gusta la música tejana para que ellos también puedan tener la confianza de decir, ¿sabes qué? Sí quiero rezar a Monterrey. Me imagino que yo que es el sentido también de ustedes como artistas. No, claro que sí. Y este, como digo, Monterrey es un lugar muy bonito y es de bastantes cosas, la verdad, y es de... Y no es que, por nada mal, que no quiere venir, es un concierto que ya tenía en San Antonio, ocupado, fechas que ya estaban agarradas, solo que hablé con Jorge ese día de abril que hablamos, está tan disponible la fecha esta que tengo ahora, solo que ese día hicimos el trato y de ahí fue, se llevó el día ahora. Entonces, sí, es la idea, compadre, que ellos van a... Ahora sí que abrir la puerta para que, obviamente, pues ya todos conozcan y sepan que los grandes ya están viniendo a Monterrey y ellos van a pasar la voz también para allá para invitar a los consagrados, como tú dijiste, que estén acá, ¿verdad? Un gordito que toca sentado. Muy bien. Muy importante. Jorge, como le decía, hace un tiempo hacia acá han surgido muchas empresas que se encargan de traer música tejana a Monterrey. ¿Cuál es la diferencia con la empresa que tú vas a... nos estás presentando hoy a las demás? Pues la diferencia, vamos a ponerle que pues tenemos el contacto directamente con los grupos y tenemos un stock de grupos muy variados. Está David Farías, está Ram Herrera, Échale para arriba, Desperados, Marcos Orozco, Chente Barrera, Chimi González, Chimi González, ya dijiste el nombre. Chimi González. O sea, la diferencia es que el contacto está directo para poderlo anunciar tranquilamente, sin ningún contratiempo. La diferencia es que Chihuahua, ¿cómo te explico, comadre? Es como un sueño hecho realidad el hecho de estos más de 20 años darlos a conocer a través de la radio y que ahora ustedes también tengan esta oportunidad de estarlos tocando en sus radios y poderles llamar directamente, compadre, soy tal persona. Sí, ¿cómo no? Ya me has entrevistado. Entonces, queremos que vengan a Monterrey. Mucha gente está pidiendo, como platicamos con David ese día, y así tan fácil y tan sencillo, no ser tan políticos para las cosas, sino, como ustedes me han conocido siempre, bicharachero, y disfrutar, vivirlo, y ser algo diferente, porque posiblemente, a lo mejor, ustedes no conozcan a las personas que traen en los grupos o simplemente no dan la cara, nosotros sí queremos dar la cara y saber que estamos aquí presentes, porque nos conocimos de muchos años atrás, y que estamos aquí presentes con ustedes y con ellos también, que ellos también estén presentes con ustedes y en la cara y los puedan saludar y puedan tocar su música y todo. La diferencia es que la experiencia nos da muchas cosas, gracias a Dios. Y el contacto con ellos está desde el número 10 de los Tejano Music Awards que estamos viendo y desde ese tiempo ya conocemos a todos los grupos, los grupos nos conocen también a nosotros con la televisión y con la radio. ¿En dónde? En Las Vegas, en el Tejano Super Weekend. Tejano Super Weekend, cuando fue la entrega del Tejano Music Awards. O sea, muchas cosas que se han hecho con los grupos y que ahora yo estoy tomando la oportunidad de poder tener estos eventos acá para disfrutarlos, o sea, no para estar estresados ni nerviosos, sino para ir a disfrutar los eventos y pasarla padre junto con toda la raza. Esa es la gran diferencia. Ah, una cosa bien importante, raza, TNT Entertainment es patrocinador oficial de los Tejano Music Awards. Entonces, va a haber algo especial también para el mes de octubre. El día 25 de octubre se llevará a cabo la 35a entrega de los Tejano Music Awards donde David va a estar presente y me gustaría que todos estuviéramos pendientes porque vamos a hacer algo especial con la raza. De hecho, mañana se van a regalar boletos para este evento de octubre para los primeros 250 personas que compraron en preventa. Se les va a regalar, bueno, se va a rifar unas entradas y se les va a llevar en transportación desde aquí, desde Monterrey, hospedaje, hotel en San Antonio, la entrada de los Tejano Music Awards, una cena con los artistas y así. Entonces, para que la raza también lo conozca ya después con ustedes nos vamos a poner de acuerdo para ver si nos dan la oportunidad de que podamos hacer una promoción para su público, para que también vaya gente ¿Algún requisito en especial para los ganadores del sorteo? Nada más, que tengan la visa vigente, pasaporte de visa vigente mayor de edad y que hayan comprado su boleto antes de los 150. En el caso, pues hoy se... Me pregunté a David, me dijo que... Hoy se viene una fecha muy importante. Estamos ya en las festividades del vitro aniversario del Fargo de Rodeo, que es el máximo escenario de música tejana en México. Cuando se le cataloga como la catedral de la música tejana, se juntan tres factores muy importantes. El grupo que debuta, el caso de Impreso, que viene a un elenco grande, un elenco con grandes artistas. Se viene el caso del aniversario de Jorge Luis Ramírez, más de 20 años en radio comentando la música tejana y la música norteña. El regreso de David Farida después de 12 años y un Ram Herrera que se caó con la espinita en ir aquí a Monterrey hace algunos meses. Se juntan muchos elementos para una noche mágica. ¿Qué sentimiento le deja en el caso del grupo de Impreso el estar ya con grandes ligas y en una fecha tan importante con un elenco tan fuerte como el día de mañana? Pues yo creo que es una bonita oportunidad que nosotros como grupo que vamos iniciando en la carrera de la música, la oportunidad hay que aprovecharla porque alternar con grupos grandes de esta categoría y con hijos de la música tejana pues es muy bonito y nosotros tenemos que dar lo mejor que podemos dar en el escenario para estar al nivel del evento que se está organizando o que se organizó para el día de mañana. El grupo impreso va a tocar de Hump and Boys, de Negami, entonces paga eso. Y lo van a tocar aquí. No hay ningún problema. Y David, ¿qué siente, compadre, ahora el 21 aniversario de Far West? Claro que sí, voy emocionado, ¿verdad? Y felicidades a Far West también y felicidades a Jorge Riz. Pero conmigo, el compadre, no hay más que hacer lo que hacemos todo ahí en el escenario, de echarle ganas y compartirlo a toda la gente y al Far West también. ¿Para qué? ¿Para alguna pregunta para el señor Javier Ramírez? Sí, en verla. ¿Cuál es su sentir ya de 21 años de carrera como director, periodista y ahora con esa faceta de... Estoy bien satisfecho. O sea, estoy... Profesionalmente me siento pleno dentro del radio y televisión también. Pero pues sobre todo que el programa de Tejano Norteño fue el que me dio la oportunidad de, vamos a ponerlo así, sobresalir dentro de mi carrera y después de todos estos años saber que la gente todavía está ahí porque han pasado muchas generaciones. Me preguntaba mi esposa hace rato, oye mi amor, pero ya son más de 20 años, ¿tú crees que la música tejana sigue vigente? Porque no sé si tengas tus mismos seguidores que antes. Le digo, no mi amor, ponle tú que a lo mejor no son los mismos, pero sí son otros. O sea, a mí ya no me hablan aquellos que me hablaban cuando comenzábamos de tantos que hay y de repente desaparecen también, pero ahora me hablan otras generaciones, como yo creo que a todos los grupos nos ha pasado, bueno a los grupos musicales les ha pasado en alguna ocasión que ven de repente gente nueva, acá no los habéis visto ustedes, pero bienvenidos porque les gusta mi música, así con nosotros y con mi programa también. Y ahora con el show en el escenario que lo disfrutamos bastante, pues es un sentir de plenitud bien bonito, Esmeralda, bien bonito. Y yo creo que ahora ustedes que están en sus medios también, yo creo que lo, de alguna u otra manera, no es que yo sea un ejemplo para nada, ni intento serlo, solamente hago lo que me divierte y lo que hasta ahorita me ha dado comer. Entonces, y haciendo cosas diferentes, tratando de buscar siempre innovar, poner música nueva, estrenando canciones como estrenamos el David y poner música diferente para que los fans de la música texana puedan seguir conociendo la música con calidad que se hace en Texas y obviamente pues con la música que se hace aquí en Monterrey también. mi sentir es de plenitud total y de muchísima satisfacción y alegría el saber que la raza pues sigue ahí presente con nosotros con el show, tanto en radio como en el escenario. Y está... ¿Todo el que siga renovarnos? Bien padre, renovarse o morir. Y hasta ahorita no me quiero morir. No, todavía no. Y parece que ya vienen cosas diferentes para mí también ahí en radio acerca de una dirección pero bueno, eso ya mejor se los dejo a Diosito. Bueno, y a mi trabajo. Entonces ojalá, ojalá y les avisaremos con tiempo. Aquí está David. Muchachos, no tiene nombre. David, ¿qué nos quiere mostrar ahora por un nuevo cine? ¿Qué es lo que nos vas a mostrar? Porque antes escuchamos las comunidades y... No, claro que sí. Tengo, tengo el sencillo nuevo que se llama... Ya no... Ya no te voy a besar. ¿Cuándo? Ya no te voy a besar. Ya no te voy a besar si es que se ha gemelado. Es que tantas canciones ya... Este, pero... es el sencillo nuevo y este... ya sale el disco si Dios quiere ya muy pronto y llegará aquí en Monterrey en dos o tres veces. Pero este... Eso demuestra el sencillo nuevo y seguir sacando más material nuevo. Pero al estilo de David Farías que siempre... ese es el estilo mío que siempre me van a decir tropa F mira David Farías mira la tropa F eso es lo que... Eso es... Siempre me va a estar conmigo todo el tiempo. Yo quiero o no quiero porque siempre voy a usar la tropa F. Pero es algo que iniciamos de... el día primero que se formó la tropa F que eran los hermanos Farías la tropa F. Yo anduve como 36, 37 años con ellos y este... así que... pues... me corrieron del grupo ya no nos hicieron detener a David Farías. Ah, escríbale. Pero... Pero la pregunta del millón. Pregúnteme. No, claro que sí. No, no, claro. Este... Pero... Todas las cosas pasan por una razón y este... Les deseo lo mejor a mis hermanos y nada mal bastante éxito. Pero las cosas pasan por una razón. Este... Se me abrió un aporte muy grande que tuve una oportunidad también de viajar por todo el mundo por ocho años. Este... En 2010 me gané el American Grammy. Este... el Grammy Americano solo que... Y eso es una cosa muy grande para mí también. Este... Más en... En... En lo que hago yo en mi carrera. Y aparte de todos los proyectos que he hecho y toda la música que he hecho y este... Cada día hago proyectos ando grabando ando tocando de toda la semana ando jalando bastante. Y aparte de eso tengo mi trabajo de vida. Que todavía trabajo. Pero... Esa es la vida mía. Este... Y gracias a mi esposa que siempre ha estado conmigo todos estos años. Llegado para 33 años pasado. No, este... Ella sabe lo que se trata de la música. Este... No estar en la casa nunca y estar reagando. Este... Y tengo mis tres hijas también. Este... Un nieto y una nieta también. Eso es la vida mía. Solo que... Mi familia es... Primero es importante. Y mi música también. Mis fanáticos también que siempre me han soportado bastante. Gracias. Hola, Gutiérrez de TX Cabanera Radio. Sabemos que su hermano Joe regresó con la tropa F. ¿Sigue con usted? ¿Sigue con su proyecto de los hermanos Faria? No, Joe regre... Este... Tenía dos de mis hermanos que eran Juan de la batería y yo en el bajo. Joe anduvo conmigo un año y medio o dos años y este... Regresó para atrás con la tropa. Solo que... A mi hermano el baterista le dio un ataque en un 40 años solo que no anda conmigo ahorita. Este... Toda tan... Recuperación. Sí, recuperación con el doctor. Este... Pero ya cuando se... Si se... Que se sienta mejor entonces regresa... Es que no... No lo forzo a que venga porque no sé que... No creo que esté en mis manos y algo va a pasar solo que... Le deseo lo mejor también. Pero... Yo regreso para atrás con la tropa. Y este... Pero hasta ahorita no vamos... Como te digo comunicado, no hemos hablado nada con la tropa, Solo que... Si los miro les saludamos es todo. Y esa es la separación de los hermanos ahorita que... No estamos... Como te digo... En... Buenas, buenas condiciones. Pero... Este... Así es la vida. Uno tiene que seguir adelante. Y... Yo no de solista ahorita. Solo que... Gracias a Dios que... Pues Dios me ha bendecido bastante. Solo que... Hay que seguir adelante. De hecho, grabó un disco con él, ¿no? ¿De el Back on Track? ¿Con Joe? Sí, grabamos el Back on Track. Que era un disco que grabamos hace dos años. Y funcionó muy bien. Este... Una canción que caló bastante que... Que escribió él también. Solo que... Hicimos casi canciones del pasado de los hermanos Farías. Las trajimos otra vez a grabar. Solo que... fue el único disco que grabamos juntos. Back on Track. Así es que... Sí, hubo juntado pero ya... Se separó otra vez. ¿Alguna composición de usted ahí? ¿Se hizo? No. Fíjese que todos me preguntan que si yo compongo canciones. Le digo... Todos pensaban que yo escribía canciones. Pero no. Yo no escribía ni una canción ahorita. Este... Todas las canciones que canto las escribía a mi hermano Jaime o Joe o otros compositores. Y yo no les... Le pongo el sabor ahí a la canción pero no. Nunca he escribido una canción. Y los haces éxitos. Y los haces éxitos. Gracias a Dios. Y por una de las canciones favoritas que es Montarrey, Luna y Miel. Esa no se cabe. No se perfecto. Y va a haber muchos Juan Sabor. Juan Sabor también. Eso es lo que... ¿Eres Pancho? Es tecladista de... Un bocado mío de Pancho Villarreal. Antes andaba con Emilio Navarra. Elian ya conoce a Quilanda también. Pero gracias a Pancho que es teclado viejos en usted. Sí, primero me quiero darles saludos a todo Monterrey. Y este... Hace tiempo que no me he ido para casa porque estoy bien gustoso. Me gusta mucho Monterrey y invitando a la gente tejano fanáticos que vengan a... You know, escuchar la música tejano. Este... Estoy, como te digo, estoy bien contento aquí y... Y nervioso. Y nervioso. Tira la nota. Bueno, ¿todos los integrantes son? Hacemos... Hacemos a... Seis elementos en la banda. Es que ahorita trago toda la banda nueva. Es decir, que no hay ni un hermano conmigo ni nadie ando de solista yo. Todo mi grupo es nuevo y este... Pero hay buenos músicos que lo que sepa que... La mayoría son fanáticos míos que ahora tocan conmigo y este... Siempre han escuchado mi música. Y este... Buenos, buenos elementos, buenos músicos. Este... y como viaje ya todo el mundo y... Si hay bastantes músicos buenos afuera que siempre escuchan mi música porque anduve en todas partes y siempre he escuchado mi música. Solo que... Pero... ese es el grupo mío todo nuevo pero... andamos solo. Pero bien armados. El sencillo ese que dijo de... Ya no te voy a besar o ahí te sacó otro sencillo que se llama Cada beso que me das. Esa rola. Cada beso. Esa... Apenas en el sencillo ese. Sí, este... Y ese lo escribió o te grabé el Zavala y este... Él escribió la canción e hizo toda la música también. Me habló y dijo oye compadito una canción así te gusta pero sí es una canción que escribió este... Gabriel Zavala. ¿Y ese disco va a incluir ese disco? Bueno, el sencillo el primero salió es que estaba con otra disquera. ¿No te voy a besar? Sí. ¿Lo va a incluir en su disco? No, no. Esa es nada más salió así. ¿De B&B? No, del disco. Sí, ahora el segundo sencillo es que está con B&B. Es que había cambio de disquera y que sí, que no para ir para acá o lo que. Y... está difícil porque cuando uno está con una disquera y no sacas algo en un año pues ya hay un año o dos años que casi no sacaban nada más. Y eso hace el grupo que casi va perdiendo un poquito el valor o no se oye qué está pasando. Pero en ese tiempo hice muchos proyectos con diferentes grupos que eso es lo que me estaba corriendo todavía. Lo que hasta ahorita que saqué mi sección. ¿Y el proyecto que tenía con los Tex Maniacs va a seguir con Bank Baca? Todavía somos proyectos de ellos. Somos buenos amigos todavía. Él es como mi hermano Max Baca. Siempre hacemos proyectos los abran para que en unas bodas o algo así nomás de la leyita el bajo y sexto en el cordión y le echamos ganas. Hacemos todavía hago giras con él todavía. Ahorita anda para Cánara parece que... y siempre comunicamos todo el tiempo. Siempre comunicamos. Pero el Max Baca siempre ha sido buena. Cuando yo entrego los Tex Maniacs él me hizo parte del grupo. Solo que lo que ganamos era igual. Mita y Mita solo que hasta ahorita yo... andaba haciendo los hermanos Farías y Tex Maniacs también. Pero estaba muy difícil y andaba para acá y para allá y para adelante pero los que estaban pidiendo más de la búsqueda de David Farías y me comencé a ocupar más en mis tilos solo que solo que le dije no sabes que pues aquí ya está aquí se acaba pero quedamos buenos amigos buenos parientes todavía y como si nada pasó. Pero si van a boda entonces el que se quiere casar el que se quiere casar no. Y se arma la revamparamba. Y se hace otra vez. Es que hace cuenta que tocamos yo en Max y parece que ya tenemos años tocando. Pegamos bien me entiendes. El primer día que entré con Max nunca ensayé. Así lo arrancamos ese día en 28 años con él y hasta ahorita tocamos que parece que tenemos 50 años tocando. ¿Hasta ese octubo la oportunidad de ganar un Grammy en el 2010? 2010 sí, claro que sí. Es que hicimos un proyecto para el Smithsonian en Washington y estuvo nominado el siguiente año y ganamos el Grammy. y era algo algo grande para nosotros para mí porque tanto años en la música y uno no espera estar orgulloso de estar nominado pero ganarlo. Mi esposa fue la que brincó para arriba pero es algo que uno comienza a recordar cosas cuando estaba chiquillo a llegar a ese momento y anda volando alto porque no ahí tienes el Grammy y esa está en la casa y nadie te lo quita. Mi nieta lo agarra el otro día está en el cuarto y le dice ¡ay! pero es algo que uno siente orgulloso de músico artista este tanto año uno graba todo el año para sacar su disco lanzar su disco y ojalá que la que te le guste y luego ganar el Grammy pues hijo era algo algo grande para mí y luego venía a Monterrey y luego venía a Monterrey para el Grammy a satisfacción David ahorita comentabas de los grandes éxitos que tienes ya a lo largo de tu carrera podemos esperar que mañana cantes todas esas canciones y a la vez complazcas a la gente por eso es algo que por ahí siempre nos deja un sabor amargo que de repente le piden la canción al artista y o no la ha ensayado o no la trae el grupo y la gente se queda con las ganas podemos esperar que tú sí complazcas a todo no, claro que sí que ya tengo que hable con Jorge y tú y tú y tú y todas las canciones porque ya hace dos años que no has cantado pero es algo que no se le olvide que hay que revisar todo y parece que está en la escuela está revisando todas las canciones y está ahí viendo los discos toda la noche pero es que uno de músico ahora curando y por esta experiencia es que haces esto a un lado y la gente siempre me lo pide todo el tiempo siempre toca la escalera de la cárcel todas las canciones de ranchera pero y siempre voy a donde quiera que voy ahorita me piden no sé perfecto luna de miel lágrimas chaparrita chaparrita todas corazón herido así todas esas y eso me lo voy a dar todas mañanas solo que tu manera de llamarme eso eso es algo algo de nosotros cantante o artista o que lo quieras llamar que siempre hay que todo el repertorio porque y son muchas canciones hay que echarle ganas como digo todo el tiempo eso es lo mío todo el tiempo van a tener una hora y media para que vayan haciendo la listita porque si no la gente no va a acabar nunca son 12 años de no venir y luego 30 años más de 30 años con la tropa F luego 12 años de no venir y los ocho años no te escucho son como 60 años se me hace que el farro cerramos como a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana lo que sabes que Ram también viene con su grupo si podemos esperar un baile o una noche llena de música completamente o un viaje en el recuerdo ayer estaba viendo un video que subiste de Ram que era la de Chiquilina no Amor y Besos Amor y Besos imagínate estaba viendo y yo ay mandale que las toques mañana el sábado yo creo que mucha gente yo creo que mucha gente va a ir que toque la mancha para la noche para que estén ahí la verdad y este y la chaparra porque tú dices que soy promero porque José Promero vaya a lejos no porque y yo ah ya ya y este si Ram también viene con su grupo completo este los dos grupos porque no quisimos y yo creo que esa es la diferencia que estamos marcando ahora nosotros porque cuando hablamos con David hablamos con Ram también pero la gente se queja mucho de que pues tienen que obviamente va bien el artista solo cantar y de aquí a que le salen bueno yo sé que la raza de aquí mi respeto es para los grupos tejanos de aquí los quiero mucho y muchos de ellos son mis aijados o casi todos desde Tejaban para acá casi todos y es que todos se dividieron y ahora impreso también obviamente ellos pueden acompañar perfectamente a los grupos a los cantantes pero optamos por la idea de que ya no sucediera eso porque este público se merece un respeto como eres estás de acuerdo o sea igual nosotros también con eso de Tejano Norteño no queremos tampoco faltar el respeto al público de ninguna manera sino estar tocando las canciones que la gente está acostumbrada a escuchar en la radio lo que nosotros tocamos en nuestras radios entonces que la gente las escuche de tal manera de que diga ah esa es la música por eso pagué yo un boleto para venir a ver realmente lo que es entonces hablamos con David y con Ram y aclaramos ese punto ¿sabes qué? pero requiero el grupo por eso aquí está Bob Pancho se adelantó con David y mañana llegan todos el resto de los integrantes y con Ram también mañana obviamente Ram tiene tocada esta noche y acabando se van para San Antonio y en la mañana también no se vienen para acá todos juntos vienen todos con sus grupos esa es la diferencia que en TNT quiere hacer con la música tejana porque precisamente como le decían mi compadre no es no es traer grupos por traer sino que vengan realmente los que conocemos y los grupos que son los que tocan las canciones y los que los hacen éxitos por eso aquí quisimos hacerlo antes del baile que estuviera David que estuviera Pancho que estuviéramos todos aquí presentes para que supieran que los grupos vienen completos ahora sí que alineación completa aquí no somos como el piojo el grupo original a los titulares vaya si obviamente obviamente pues David acaba de conformar su banda porque pues ya ya no está ni con Tex Maniac ni con los hermanos Farías él ya trabaja como David Farías pero pues obviamente yo le platicaba a David me decía David pero a poco si me quiere ver la gente y digo compadre pues tú fuiste el que hiciste los éxitos con tropa de fe o sea en tu voz en ninguna otra voz se va a escuchar tan chido la luna de miel la de tu manera de marme sin aviso y todas esas canciones y la bailadita pues nadie la va a hacer igual y la va a hacer el escenario de toda la gente para aprendernos hoy que te vas a poner el escenario si hay chance si hay chance lo que pasa es que se salió bien castoreado pero bueno no es que en cada ¿hay problema? en cada concierto me bajo ¿cuál es el problema? me bajo con la raza porque ahí en el barcado se andó un hombre ahí pasas por ahí ¡buen su! está bien yo no le voy a ir a chile mientras andé cantando no se enganche sí comadre viene todo completo equipo completo grupos completos todos completitos y nosotros también estamos completos Sandy tejanita Dianita tejanita Johnny tejanito pero pero y el baby tejano y falta Selene que desafortunadamente tuvo un mercancé en la familia muy fuerte pero estamos todos completos el grupo impreso también son aquí de Monterrey David Farías viene con su grupo completo Ram viene con su grupo completo o sea va a ser una noche completamente tejana real por eso lo estamos llamando el super tejano night que va a ser la primera y esperemos en Dios que tengamos el éxito para que la gente pueda esperar muchas cosas que vengan más que vengan más oportunidades de presentar pues esta música que durante todos esos años a mí me ha tocado porque como dice David las cosas pasan Dios las hace por una sola razón y en este caso pues nos tocó coincidir en este espacio en este espacio de música tejana obviamente también tocó norteño pero pues estamos ahorita especializados en este movimiento este movimiento que nos gusta a todos y uno de los grandes representantes es el señor Farías y aquí está presente y el señor Ram Herrera que mañana llega primero Dios para estar con nosotros en el Fargo del Rodeo en su 21 aniversario agradecemos también a Salvador Guajardo y a toda la gente del Fargo del Rodeo que nos dieron la oportunidad de estar ahí y a mi comadre Saralí que anda por ahí también Saralí le promesa que si no se recuerdan hace dos años estuvo nominando en los Tejano Music Awards y también tocó allá y Saralí también fue una pieza importante para que podamos tener este evento el día de mañana entonces pues mañana nos esperamos muchachos si no tienen alguna otra pregunta pasamos a fotos lo que quieran tomar sus fotos con David y además como agradecimiento en general y creo que así lo puedo generalizar de que estén confiando en la radio internet y creo que la tecnología va avanzando y la tenemos que estar aprovechando y como bien lo mencionas a todos nos encanta la música nos apasiona nos vuelve locos y este repito y reitero gracias por confiar en todas cada una de las estaciones que al menos aquí en Monterrey con consentidos o pertenecer en los radio o en Monterrey tienes que hablar en el radio donde pertenezco principalmente a ti por habernos influenciado somos un equipo somos todos un equipo porque si alguna pieza se sale ya no va a jalar este rollo o sea somos un equipo y no es Jorge Luis no es este TNT yo creo que es la música tejana la que debe seguir girando y debe seguir girando y no es que deba se requiere todo esto para que podamos seguir aparte de trabajando disfrutando a menos a mi a mi es lo que a mi me ha mantenido como dices Meras hace ratito a mi es lo que me ha mantenido que lo disfruto que lo gozo que lo hago obviamente me pagan pero es que lo disfruto bastante y mi invitación es esa con todos nosotros para que seamos todos un equipo y puedan seguir viniendo estos grandes monstruos de la música tejana Monterrey y mañana ya llega Ram Herrera mañana les informamos temprano este a que hora llega Ram para vernos aquí también para que ya platiquen con él y ya le digan a la raza que ahora si viene que ahora si viene que ahora si viene y vino y vino si lo que yo platicaba con Willy que es que mañana primero de hoy ya que estamos aquí les entregamos su holaxias para el evento este para que tengan oportunidad de hacer sus tomas y todo el rollo depende yo obviamente me voy a basar en los requerimientos que tengan los artistas de ver cuántas que se nos permiten grabar y todo el rollo y hacerle sus entrevistas allá también si se requiere y ustedes desean que se les ocurra algo así ah si me olvidó preguntar la TV de esto ok la pregunta es el momento es ok ya que más muchachos todo bien gracias gracias si es casado si ¿cuál es la inspiración de de algún grupo que le guste que se inspiró de algo si bueno yo cuando estaba chiquillo me inspiré mucho con este grupo conjunto de Tono de la Rosa yo escucho mucho sus callones ahora Valerio Flaco Jiménez en el tiempo pues yo estaba chiquillo y no se andan en su fuerza eso fue lo que me inspiró mi hermano Joe el mayor bajista fue el que me enseñó a mí la corrió y este me enseñó a cantar también solo que yo de veras lo agradezco a él bastante porque lo que él me enseñó a mí yo lo llevé a otro nivel también solo que pero yo desde chiquillo siempre huía los conjuntos que andaban en su fuerza y Mingo Saldívar fanático de Mingo Saldívar toco mucho el estilo de él también eso es lo que me encanta bastante y eso eso es lo que me inspiró a mí bastante es cuando estaba chiquillo y pues uno de chiquillo empezó el acordeón estaba duro de tiros aunque yo empecé de siete años ahorita tenemos 52 años aunque toda mi vida casi ha tocado el acordeón tener la oportunidad ya después años después toscar ante esos grandes de autosita fejante no claro que sí ese fue un proyecto de Billy Garza que me amó y me dijo hey tocayo y me dijo quieres ser parte de este proyecto y 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